Listo, estamos acá en el teleférico. Mi novia, mi mami Johanna. 2020. 2020. Mira el sendero mitológico, mírenlo allá. Nosotros tenemos que ir allá. ¿Sí ve? Por todo esto tenemos que ir nosotros, vea. Subiendo. ¿Dónde está? Mire el otro teleférico allá. El acceso de nosotros fue así allá. Y este es el de regreso. Es que es un actor impresionante.